La cantante mexicana Yuri demostró su sentido del humor en redes sociales al disfrazarse de Maléfica y transmitir el mensaje hacia sus seguidores sobre permanecer en casa ante la pandemia de coronavirus. Con una caracterización impecable, maquillaje y vestuario propio de la villana de los cuentos de hadas, La Jarocha publicó un video de Instagram donde dice Hola, soy el tipo de mujer que cuando quiere la luna, yo la bajo sola porque tengo el poder. Sobre el coronavirus, yo me quedo en casa y tú, luego termina con una sonrisa siniestra.